Los activistas de acá de Palmarito de Cautos le exigimos a la dictadura Castro Canel que dé fe de vida de nuestro líder José Daniel Ferrer García. Ya lleva 32 días desaparecido y tememos por su vida. El próximo 11 de julio estará cumpliendo un año encarcelado injustamente en las mamorras de los Castro y encerra de castigo durante todo un año, torturándolo y llevándolo al extremo de perder hasta su vida. Libertad para todos los manifestantes del 11 de julio que ya cumplen un año encarcelado injustamente. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para toda aquella persona de buena fe que está encarcelado injustamente por parte de la tiranía castrista y canelista. Viva Cuba libre. Viva Cuba sin dictadura. Queremos fe de vida de José Daniel. José Daniel lleva 32 días desaparecido. Libertad para José Daniel Ferrer. Libertad para los presos políticos. Libertad para aquellos manifestantes del 11 de julio. Patria y vida. Varios activistas de la célula Libertad y Democracia, acá de Palmarito de Cautos, nos encontramos exigiendo la libertad de nuestro líder, José Daniel Ferrer García, que lleva 32 días desaparecido. Y el próximo 11 de julio se conmemora un año de que lo tienen preso injustamente. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para el pueblo de Cuba. Basta ya de tanta injusticia. Le exigimos a la seguridad del Estado de aquí de la provincia de Santiago de Cuba que den fe de vida de José Daniel Ferrer García que hace 32 días que está desaparecido. El día 11 de julio cumple un año de estar preso injustamente por el gobierno cubano. Patria y vida. Libertad para los presos políticos. Libertad para José Daniel Ferrer García. Gracias.